Vamos a presentar aquí un caso muy extraordinario, que nadie sabe de esto. Nosotros ya tenemos varios pacientes con este problema, que según no hay curación, todos le hacen cirugía, que es tiroides, nódulos o crecimiento de la glándula tiroidea. Esta señora vino hace cuántos meses? Tres meses. Hace tres meses, ¿desde dónde viene? ¿De dónde viene? De Nueva York. Por favor, señores. Esta señora, el tres meses que vino, se le dio tratamiento y aquí la doctora nos va a explicar cómo llegó y cómo está ahora. Ah, bueno. Es una paciente que llega con un diagnóstico de lupus hace 90 días antes. El diagnóstico de lupus lo tiene desde hace 10 años, obviamente con muchísimos dolores articulares. No hay ningún problema renal, no se está tomando medicamentos que en Estados Unidos le habían estado ofreciendo su médico. Mucha sintomatología, dolor de cuello, dolor de hombros, dolor de cabeza inmenso, impresionante, principalmente la parte occipital, cual se va hacia los hombros, brazos, manos, entumecimientos, dolor de espalda, dolor de cadena. Todo aquello que se llama una articulación o lugares para flexionar, le dolían. Hoy le siguen doliendo apenas después de tres meses de antibióticos y ha disminuido en un 60% esos dolores. Ahora bien, algún dato muy importante con ella que venía con un problema tiroideo. Su glándula tiroides estaba crecida al doble. Después de tres meses volvemos a repetir ese ultrasonido tiroideo y hoy está dentro de los rangos normales, está en los límites normales de tiroides. Y esto es únicamente con tratamiento de antibióticos, ningún otro tipo de medicamento de virus, nada más antibióticos. Entonces, estamos demostrando aquí lo que dijo Luis Pasteura hace más de 140 años, que todas las enfermedades van a ser producidas por bacterias. Y eso es lo que estamos encontrando. Ya tenemos varios pacientes, tenemos unos pacientes que vinieron con un tiroides así, con bocio. Unos traían nódulos y otros traían quistes. Se le quitaron completamente el problema del tiroides, pero gigantesco. La señora estaba comenzando, pero tuvo la suerte de venir aquí con la doctora Mora y le empezó el tratamiento con antibióticos. Y la señora está con su tiroides bastante normal. Ahí está el ultrasonido que se le hizo. Este es el ultrasonido nuevo, donde están recortando el lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo, dentro de los límites normales. Ya normal, ya no el doble como estaba antes. No, estaba el doble. Entonces, ¿cómo se siente usted? Díganos, ¿cómo vino la primera vez? Cuéntenos, ¿cómo vino la primera vez? ¿Y cómo está ahora? Bueno, vine bien mal, bien mal. Fue un desastre. Pero hoy en día me siento mucho mejor, gracias a Dios, y aquí a ustedes, para como estaba. No estoy al 100%, pero sí me siento mejor. Ya duermo mejor. Ya no tengo que coger medicina para dormir. Tenía un promedio de 10 años tomando medicamentos para tiroides. Hoy en día, después que estoy en tratamiento acá, ya no estoy cogiendo ningún medicamento para eso. Solo el medicamento que me dan acá. Son puros antibióticos. A ver, estamos con el primo de la señora. ¿Usted, cómo la ve a su prima? ¿Cuál es la diferencia que le ha notado? Yo diría que desde que venimos acá la primera vez, más o menos un 60% mejor de lo que yo la vi cuando la traje la primera vez. Ella siempre me estaba diciendo que la trajera, que la trajera, pero no tenía el tiempo. Entonces, la traje a ella y a la misma vez me dice, estudio yo cuál me ha mejorado bastante la vida. Ah, bueno, también a usted le está creciendo el pelo. Nosotros hacemos crecer el pelo a los pacientes que vienen con problemas de artritis, migraña y todas las cosas. A las mujeres también que se les cae el pelo, les crece más y deja de caérsele el pelo. Así como el señor, ¿dónde siente más pelo usted? Tóquese. Bueno, acá y por acá están creciendo bastante y aquí, aquí un poquito. Pero ese es el último que llega. Bueno, vamos a ver en otros tres meses cómo va a estar usted. ¿Quiere decir que por tres meses más usted no me va a dar tomarme una bebida de alcohol? Nada, no puede tomar alcohol. Qué castigo me tiene este caballero. Hasta que les deje ir a la República Dominicana, ¿va? Ya fueron y no tomó. Ya fueron y no tomó. Voy a Ecuador, Año Nuevo, Navidades, sufriendo. Sí, va. Pero no sufro de otra cosa más que de aquello. Porque mientras están tomando el antibiótico no pueden tomar alcohol porque disminuye la efectividad de las medicinas. También hay unas medicinas que producen vómito. Entonces, usted está un 60% mejor, señora, que le conviene venir desde Nueva York, atraviesa todo Estados Unidos de esquina a esquina, ¿verdad? Ahí tenemos un amigo ahí en Nueva York. A ver si la mandamos con él para que le haga los exámenes mientras no viene aquí. ¿Sí? ¿En serio? Sí, en el Bronx. Ajá, con eso sí. Ella está mucho más cerca. Bueno, que tengamos un viaje para Nueva York. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes también. Estamos con la señora que viene ¿de dónde? De Nueva York. Desde Nueva York al otro lado de Estados Unidos. Nosotros estamos aquí cerca de San Diego, California. Porque estamos en Tijuana. Y usted viene desde Nueva York. ¿Por qué viene desde Nueva York? Porque por lupus. Lupus. Pero dicen que no hay curación para el lupus, señora. ¿Cuántos años ha tenido usted lupus? Tengo más de 10 años. ¿Y cuántos médicos ha visto usted allá en Nueva York para eso? Uno solo. ¿Tan poquito? Tengo más de 10 años. ¿Y ahorita que va, qué le dice? ¿No habla con él? Sí. Sí. Ya salió todo negativo. El lupus le salió negativo a la señora. Aquí también con nosotros ya le salió negativo. Aquí está negativo también el lupus. Y allá le salió también en los exámenes de su médico le salió negativo. Sí. ¿Y qué le dijo a su médico? ¿Se vio bien? ¿Y qué le dijo a su médico cuando salió negativo el lupus? Pues nada, que salió negativo, que ya, que todo está negativo. Ya me han dicho dos médicos que me siguen... ¿Y él sabe que usted viene para acá con nosotros? No. ¿Qué es? Yo le dije, pero ellos no lo creen. Me dicen que no, que eso no tiene cura. Pero, y dije, ¿no está negativo ya? Sí. Pero ellos dicen que no. Y me siguen dando el medicamento. Sí. ¿Cuántas medicinas le daban a su mamá cuando comenzó a tomar las medicinas? Antes de venir aquí tomaba como 18 medicinas diferentes, incluyendo la medicina benlista para el lupus una vez al mes, por una hora. Tenía que sentarse recibiendo... ¿Y desde cuándo ya no se aplica y ni se toma esos medicamentos? Cuando empecé a venir acá, en octubre, el año pasado. Quitó toda la medicina de ellos y nada más tomó la que le damos aquí, que le da la doctora. Los antibióticos. Los antibióticos. Antibióticos. Y probióticos. Probióticos y algunas otras cositas, pero muy poco. Ok. La señora ya está negativa para el lupus, pero todavía sigue siendo, tiene síntomas. Para mí el lupus no existe. El lupus es una reacción en el laboratorio que sale cuando el paciente está muy mal de su artritis. ¿Qué es la causa de la artritis? ¿Bacterias? Entonces, nosotros le damos antibióticos y el lupus desaparece. Hay muchos grupos de lupus que dicen que hay gente que se mete, yo voy con el doctor Lazo y me está tratando de lupus, me siento muy bien. ¡Pum! Lo quitan. Porque no quieren que se sepa que nosotros estamos quitando el lupus en la sangre. O sea, el examen del lupus sale negativo, aunque ella sigue sintiendo ya un 30% de síntomas que cuando vino hace, ¿cuánto tiempo? En octubre de 2018. Casi 10 meses. Le decían que no había curación. Ya está negativo el lupus aquí y negativo el lupus ya consume. Está durmiendo mejor. La primera vez que vino, vino con mucho claro en la cabeza. El pelo se estaba cayendo, tenía el cráneo rojo, sí, el rojecido rosadito y demasiado ha mejorado, demasiado. Antes no dormía, no dormía sin tomar pastillas médicas, ahora está durmiendo sin esas pastillas. Así que yo, ella vive conmigo, vivimos juntas y yo veo la diferencia, es inmensa, de verdad. Con puros antibióticos. El lupus no es autoinmune, es infeccioso. ¿Por qué? Con los antibióticos ya está negativo para el lupus. No encuentra ningún médico que le diga que le pueda poner negativo los antígenos antinucleares, o sea, el lupus negativo. No hay ningún médico. Entonces nosotros estamos haciendo eso desde hace 25 años. Entonces si algún médico quiere venir a aprender aquí lo que estamos haciendo, estamos abiertos. Han venido gente de Chile, de Perú, de Ecuador, de Colombia. Han venido médicos de Centroamérica y han venido médicos de todo México. Entonces si ellos vienen para acá, nosotros les enseñamos qué es lo que estamos haciendo. Es bien sencillo, puros antibióticos. Entonces les decimos cómo. Esta sintomatología enlistarla. Y la primera vez que fue en octubre del 2018 tenía 31 síntomas en donde casi todos eran fuertes. En intensidad da un total de 93 puntos. Ya el día de hoy que estamos a 10 meses después, tiene 17 síntomas únicamente, dando un total de 31 en intensidad. En intensidad, en intensidad, ha mejorado muchísimo. Todavía quedan esos ciertos síntomas de diagnósticos ya desahuciables que le habían dicho artritis, lupus, fibromialgia, síndrome de túnel del carpo, la osteoporosis. O sea, son muchos síntomas que se le fueron juntando, se le fueron juntando, sí, estos síntomas fueron los primeros. Ya ahorita pues está dando negativo el lupus, los factor reumatoideos están dando negativos, los laboratorios llegan estables. Entonces, ya toda la sintomatología ocasionada por la aplicación de los medicamentos biológicos, la quimio, todo lo que es medicamentos, que ella, la decisión fue de la paciente. Nosotros generalmente no le damos esa indicación de suspender todo bruscamente, lo suspendió, fue muy valiente y le ha ido muy bien. Y aquí están las consecuencias. Ya los diagnósticos están dando negativos. ¿Usted invitaría más médicos a que vengan a ver lo que estamos haciendo aquí? Ah, por supuesto, esto es medicina revolucionaria, es algo que no viene en los libros, algo que no está escrito, que no te enseñan en la escuela. Es algo que hay que evolucionar junto con la medicina y junto con el tiempo, no hay que estancarnos. Perfecto, están invitados médicos a que vengan a conocer lo que estamos haciendo aquí. Nosotros estamos abiertos. No le vamos a decir, ah, nosotros curamos así, así. No, que vean los pacientes cómo están y que le digan los pacientes qué han tomado, ven el expediente y todo y cómo vinieron. Ya que esto es por experiencia, cada paciente es diferente. No encuadramos, no hacemos una regla. No hay un medicamento específico para todos los pacientes con este diagnóstico. Cada paciente es único, cada paciente es independiente, cada paciente tiene un tratamiento distinto. Pero siempre es con antibióticos. Bueno señora, felicidad que usted va a un, ¿qué porcentaje va de mejor? Podemos presumir que un 70-75% mejor. 70-75% de su artritis causada por bacterias. No es autoinmune. Usted no se puede estar atacando usted misma. Son infecciones que tienen, que probablemente se los pasó a su madre, probablemente sus perros, probablemente las garrapatas que le mordieron, probablemente muchas cosas. Entonces, son infecciones. No es autoinmune. Por favor, esto de autoinmune, tienen que quitarlo todos los médicos. Porque todos los médicos dicen que es autoinmune. Porque en todos los libros sale que es autoinmune. No es cierto. Estamos demostrándolo aquí con antibióticos que no es autoinmune. Que es infeccioso. Y también ella me decía que sentía como algunos pajaritos caminando en la cabeza. Siempre me decía eso. Y yo, ¿cómo va a ser? Y no le gustaba la califacción, lo caliente. Porque en la cocina tenemos una lámpara como que se calienta. Y siempre decía, oh, abajo de algo que es caliente, lo siento más, como que se aborota. Y poco a poco, con el tratamiento aquí, se le ha ido disminuyendo. Ya no me dice nada, no me menciona nada. Ahora soy yo que le pregunto a ella, ¿cómo se siente, mami? Y los pajaritos que me decían, ¿qué se sentían? El asunto es que todas estas infecciones dan problemas en los nervios, en el sistema nervioso de todo. Entonces, por eso tienen migraña. Por eso tienen síndrome del túnel del cálculo. Por eso tienen hernia en la columna. Por eso ya no tiene migraña. Desde los años 90, ella fue diagnosticada con migraña crónica. Y que no hay curación para la migraña. ¿La señora no tiene migraña ya? Ya no tengo nada. Ella no me dice nada de dolor de cabeza de migraña. Ni para dolor. Ni para dolor, muy raro. Gracias a Dios. Y aquí a ustedes. Muchas gracias por el video. Muchas gracias a ustedes. Muchas bendiciones. Que sigan así, sin creciendo. Y la gente que no se dejen llevar por los malos comentarios que nosotros hicimos mucho. Yo hice mucho research. Mucha gente tiene miedo. Dicen que en México, que es Tijuana, que eso es malo, que eso es horrible. Súper fácil llegar aquí. Súper fácil. Esta fue mi primera vez que vine con mi mamá. Y demasiado fácil me lo encontré. Y nada de miedo. Y no es como la gente lo cuenta. No, aquí está bien calmado todo esto. Gracias a Dios. Entonces, pues muchas gracias por el video. Espero que esto le va a servir a la gente. No, gracias. Que dicen que no hay curación. Nosotros tenemos muchos pacientes que hagan con lupus negativo. Que le dice el doctor. Uy, mira, saliste negativo. Ay, ¿qué has tomado? Mira, la medicina suya, doctor. No le dicen que vienen acá. A mí me dicen que eso no tiene cura. Que ya te va a morir con eso. Que te tienes que acostumbrar a vivir con dolor. Que no tiene cura. En ninguna parte del mundo te van a curar. No conoce en Tijuana. Más de 10 años dándome quimioterapia. Y yo estaba en una condición que yo no me podía parar. Ya a mí me costaba trabajo para ir al baño. Demasiado medicamento. Medicamento fuerte, fuerte. Y yo cada vez peor y peor y peor. Yo dije, ya, esto es para morir. Muchos videos de YouTube de ustedes vimos antes de venir. Sí. Y siempre el doctor dice que las enfermedades son causadas por bacterias. Y que lo tratan con antibióticos. Yo le dije a ella, mami, hable con su doctor. Quizá le puede dar antibióticos. Ella habló con el doctor. Y el doctor no le hizo caso. Que no, que eso no se puede. Y en Nueva York, en Nueva York, permiten, en Nueva York, permiten dar todo el año, todos los años antibióticos. La ley lo dice ahí. En Vermo también. Los doctores no saben la ley. En otros lugares no les permiten dar más de un mes. Pero ahí sí. En Nueva York sí. El gobernador dijo, aquí pueden dar todo el tiempo que quieran. Ahí sí. Bueno, pues muchas gracias, señora. Que tengan buen viaje para Nueva York, ¿verdad? Muchas gracias. Al otro lado de Estados Unidos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Gracias a Dios. Y primero a Dios. Gracias a ustedes que están aquí, por los videos y todo. Yo no servicio excelente de mí a esta fecha. Pues ya yo tenía 10 años. Sin conocimiento. Lo que le dan a uno de vida es de 10 a 15 años. A 15 años, cuando tienen lupus. Y ya yo tenía más de 10 años. Y la verdad que yo era cada vez peor, peor y peor y peor. Pero ya era una cosa que yo... Y la primera medicina que le dieron le dañó la vista también. A él, la cloroquina, la cloroquina. Sí, sí. Tengo daño permanente en la retina, de los ojos. Espero que el antibiótico le mejore. Ya no, por eso me cambiaron para la quimioterapia una hora todos los meses. Y luego, pues ya paró entonces la... No tengo que... Tenía que cambiar de lente cada seis meses. Ya no. Ya no. Y con el antibiótico la doctora, déjame parar. Pues muchas gracias, señora. Gracias a ustedes. Muchas gracias. 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 Gracias.